Un avión F-16 de la Fuerza Aérea de Pakistán se estrelló este miércoles en Islamabad, la capital del país, en un aparente accidente, informaron las autoridades locales. El avión de combate estaba realizando ejercicios de rutina para el desfile del Día de Pakistán, previsto para el próximo 23 de marzo, cuando se estrelló. El comandante de Al-Anaumana Kram fue dado por muerto en el accidente, confirmó la Fuerza Aérea de Pakistán. El alcalde de Islamabad, el jeque Ansar Asís, señaló que funcionarios del Ejército de Pakistán y de la Fuerza Aérea acordonaron el lugar del accidente y llevarán a cabo otras operaciones de rescate. La sede de AIR ordenó una junta de investigación para determinar la causa del accidente.